¿Qué es lo que pedimos? Pues pedimos ajustar el IRPF a la inflación y así aminorar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo nuestros ciudadanos. Bajar los impuestos y armonizarlos en toda España. Garantizar la igualdad de acceso de todos los españoles con independencia del territorio que vivan. Solucionar y solucionar de una vez la infrafinanciación histórica de Castilla-La Mancha, que de esto poco hablan los socialistas de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha sido una región generosa con España, aportando nuestro agua y nuestra energía nuclear cuando estuvieron vigentes. Tenemos que afrontar de una vez el enorme endeudamiento de esta región y ejecutar las infraestructuras siempre prometidas y que no llegan nunca.